¡Hey, ratones sin cola! Estoy en este momento en el Aeropuerto Internacional de Cancún esperando abordar nuestro vuelo hacia Orlando. En esta ocasión de ida vamos a usar Frontier Airlines y de vuelta vamos a usar Spirit Airlines. ¿Por qué compré con dos aerolíneas? Pues dos factores. El primero, precio, y el segundo, que fue lo más importante, el horario. Realmente ahorita llegamos, no había mucha gente, pasamos rapidísimo, venimos rapidísimo e incluso nos están haciendo cuidar nuestra figura porque ya nos cambiaron de que del 59, ahora nos vamos a ir del 53, 6 salas más para allá. Todo, todo muy bien y el primer tip que les voy a dejar esta vez es chequen bien las promociones de los vuelos porque de repente salen unos preciosos. ¡Gracias!